Manifiesto nadaísta Pateamos la piedra tumbal y resucitamos Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora El planeta hiede a almas muertas No más resignación, no más derrotismo Se abre el proceso Vamos a acusar, a enterrar a los muertos A limpiar la tierra de excrementos Vamos a vivir Nuestro mensaje es de muerte Seremos tiernos como verdugos De este apocalipsis solo se salvarán los vivos Nuestro diluvio es de odio No perdonaremos No hay que ser blandos ni compasivos Hay que ser crueles, insobornables al bien Hay que ser peores que virtuosos Hay que consumar la muerte del humanismo En esa región del espíritu donde el hombre está muerto En sus ilusiones La razón es una rata muerta Hiede Un vaho de putrefacción asciende de los poros hasta el alma Infecta la carne, la vida, el planeta Todos los valores de esta civilización más factorizada y marxista Hay que arrojarlos a la cañería sin excepción El hombre está corrompido desde la cabeza hasta el coxis Nuestra literatura será el purgante Para que el hombre defeque sus razones Aspiro a ser como escritor el arquitecto de la destrucción Instalado en mi trono planificaré el caos, la ruptura del orden, la desesperanza inminente El aniquilamiento total, el triunfo de la desesperanza Asumo con orgullo mis maldiciones y mis desdenes No repartí pan a los miserables, ni fe a los dudosos, ni consuelo a los dolientes Ejercí una rara caridad repartiendo asco a los puros y desdicha a los infelices Contagié la desesperación como una peste sagrada Pues tal misión me fue encomendada para preparar el advenimiento de la ignominia